Amigos, ¿qué rollo? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos... ¡Señor y Churro Show, papá! ¡Ahora, papá! ¡Woohoo! ¡Blegas! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de sus amigos, Señor y Churro Show. Otra vez lo vuelvo a decir. ¿Qué pasó, güey? No, es que estoy ocupado, estoy grabando. Sí. Es que está recibiendo una llamada. ¿Cómo estoy grabando? ¿Hay confianza? ¡Estoy grabando! Es un pedo. ¡Ah, estoy grabando, güey! ¡Chingada! ¿Qué pasó, güey? ¿Dónde vas, güey? A lo mío, pozo. Pues el día de hoy el video se va a tratar de una manera muy diferente a los videos que... ¿Se han escuchado, Adelé? ¡Jugaremos, muévetelo! Ah, pues ese no, vamos a jugar otro. Vamos a jugar el, ¡Muévete, Luzma, Amarilla! Pero bueno, este, el video del día de hoy se va a tratar de una manera muy distinta a los videos que han visto en Señor y Churro Show, pero no deja de ser un video... ¡Épico! ¡Ah, sí, eso sí! ¿Para qué entren en contexto? ¡Eh, bueno! Si vas a decir contexto, tú te iré a la chingada. ¡Ah, amor! ¿Para qué entren en contexto, please? Le voy a pasar aquí las cámaras a mi compa Ramoncio para que le explique. Dile, dile, dile. Dile, dile, dile. Pues ya miraron más o menos el cuadro. Mire, el reto antes de limpiarnos el... ¡Ah, no, mentira, please, no! ¿La neta? ¡Jiji! Hay quien se lo limpia mejor. ¡Bueno, please! ¡Bueno, es el reto! Ah, ok, el reto es el papel de rollo, please, el de donde pones el vasito. Tocaras el papel de donde se rompan, es el reto, ¿eh? ¡Chirro, vamos! ¡Qué bueno, papá! ¿Oye, una? ¿Sí o no, wey? ¡Eh, mi jasco! Así que vamos a ver que se pone el papel de rollo. ¡Ah! A ver, líqueme la colguita, cabrón, líqueme mejor. A ver, bueno. ¿Cuál es el postre? Otra vez lo voy a volver a explicar, Ramon. Tú, padre. A ver, dile tú, tú la primera parte. No, no, tú, dile. Es que lo explique, es que lo explique. Mira, aplica, aplica, si quieres, allá. Yo te voy a para que explique. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con parramonche? Sí, efectivamente, el reto de hoy, como verás aquí, tenemos un papel de rollo por este lado. Por este lado tenemos otros dos objetos super cole, ¿viste? Para limpiar la cole. Ajá. Bueno, este que tenemos aquí es, pues, cole. Es pegamento, pegamento de cole. Tenemos harina, de este lado tenemos bebidas enfriagantes. Enfriagantes. Y tenemos un vasito aquí, lo cual este vasito lo vamos a llenar de algún residuo, no sé si líquido o espeso o no sé, pero lo vamos a llenar de algo, lo cual vamos a jalarlo con el papel y donde llegue el vaso y se rompa el papel es el reto. Por ejemplo, si llega aquí, tu reto es este de la harina, ahorita verán cómo va a ser. Si llega aquí, bebidas enfriagantes. Si llega acá, otro reto de la cola. Y si llega acá, mucho mejor, y si llega acá, mucho mejor. Mira. ¡Gato, vaga! ¡Guacha nomás! Eh, güey, pero ese... No se me va a caer la oreja con ese, güey. Ese lo hubieran puesto más para acá, güey, porque no vamos a llegar para acá hasta el último, güey. Y si lo ponen para allá, yo sí. ¿Qué opinas después de la explicación breve que nos dio? No lo entendí ni, güey. 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 No lo entendí, güey. Yo me entiendo. A ver, breve momento. A ver, güey, a ver, a ver, a ver. Vamos a ir, güey, güey. Este juego se llama el juego del papel de... ¡Lo mismo que va a decir Ramón! ¿Cómo sí? Bueno, yo les voy a explicar más o menos la temática. Esta madre... Que no se te rompa el papel challenge. ¿Qué, mamada? Es el mejor nombre de la vida. Que no se te rompa... ¡Ándale, Simón! Mira, yo no... Es que es un video que ya lo han hecho en muchos canales. Pero no tiene un nombre específico. Y también en TikTok y todo eso. Pero en sí no tiene un nombre que lo identifique. Entonces, aquí lo vamos a bautizar como... Que no se te rompa el papel challenge. Así es. Entonces, consiste en que en la punta del papel tenemos un vasito que vamos a llenar de agua. Hasta el tope. Agua, hasta el tope. Agua. Pero aquí no vamos a poner. ¿Punto número uno? Punto número uno, el vaso lleno de agua. Ok. En la punta. Ajá. Punto número dos, tenemos... ¿Qué sentarnos aquí? Tenemos que sentarnos aquí entre la mesa. Tenemos retos, pero también tenemos premios. Entonces, como retos o castigos, vaya, tenemos que, si el papel se rompe a la hora de jalarlo. Un harinazo. Aquí en la harina es un harinazo. Un puño harina y pasas en la cara. Si se te rompe acá, pues es un shot ahí. Lo que tú quieras. Si te rompe aquí, es... Embarrarte la cara. Embarrarte la cara, en la cabeza. Es ahí, igual que la harina, pero con resistor. Yo digo que está más perro, embarrarte toda la cara, güey. Porque, güey, el punto muy importante, güey, el resistor, cuando se seca, güey, la cara se te pone así, irá. No la puedes ni mover, pues. Ya, ya me eché una vez, güey. Entonces, si se te rompe acá, puedes ganarte la cantidad de 3 mil pesos. Ah, sí, muy importante porque no hay... La módica. 3 mil pesos. Aquí hay 3 mil pesos. Pero, si logras enrollar el papel y traer el vasito lleno de agua hasta la otra punta de la mesa, te puedes ganar nada más y nada menos que... ¡Un alfa! Bueno, Ramón, así más o menos era la explicación, güey. Te agarraste y tú te vas a embarrar y qué es. Te pusiste nervioso. Contexteé. Contexteaste, pues. Sí, sí, los contextos son los mejores. Sí, porque si no le hubieras contexteado, lo hubieras dejado en Visto. Bueno, pues. Ahora sí, vamos a continuar con este bello reto. ¡Hola! Amigos, vamos a recalcar y vamos a aclarar desde ahorita de una vez. Le va a tocar dos vueltas a cada quien. Así es, dos vueltas. No, de esas vueltas, hermano, soy una morra. Fichir Ramón de volada quieres andar enseñando las nalgas y la verga. O sea, no, no, pompón, pues. Y la voltecilla, voltecilla, sexy. Fichir Ramón. Bueno, plebes, entonces pues nos va a tocar de dos veces cada quien. Tenemos dos oportunidades. O si se puede, una tercera, pues mejor. Pero el chiste para no aburrirlos tanto y tratar de hacer más de madre de una vez. Entonces el Cristian va a comenzar a llenar ya de una vez el vaso, plebes. Y pues yo digo que el primer integrante del Team C.I. Churresco va a ser el Ramón. Y el Ramón va a ser el primero en, pues, quererse ganar, pues, la cantidad de 3,000 pesos. O si se puede, el iPhone. Pero el Ramón ya me dijo qué es lo que se quiere ganar. Y no es especialmente ni el dinero ni el iPhone. ¿Qué, Ramón? ¿Qué es? ¿Quieres ganar, Ramón? ¿Esos 3? ¿Esos 3? Por si no me dieran el dinero, irme bien 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 y que no me importe nada. No, es que no es tanto el, 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 esto. O sea, la gente va a decir, ah, pichu, voy a tratar la mitad. No, es un shot o tomarse un trago. Una de estas de una o un shot son de esto, pues. Entonces, pues. Ya, no, si te caes, es que no quiero estos, pues. Bueno, Ramón, comencemos con este breve video. Aclarando, el agua quedó hasta el tope. Así, güey. O sea, sin mojarse. En cuanto se, si se te llega a tirar, Ramón, obviamente se te va a romper el papel en chinga. Y, pues, te va a tocar acá, pues, un buen bañito de... Y poca duda. De, no es patrocinio pagada. Ah, güey, el otro día miré un comentario que decía, güey, la raza. No, que dicen los youtubers, no es, no es, ¿cómo dice? Publicidad pagada. No es publicidad pagada. Bueno, va a ser que le quiten el patrocinio, la Nike y la verga. Pero no es tanto por eso, pues. Sino que muchas veces cuando decimos eso, a veces la empresa dice, oh, la verdad. Están usando mi marca. Están usando mi marca. Y a nosotros, plebes, nos pueden, pues, nos pueden demandar o nos afectan y chalala, chalala. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, volvamos aquí con este buen reto, plebes. Y comencemos en 3, 2, 1. Dale, Ramón. Chilla la verga. Verga, Ramón. Si lo estás haciendo más para adelante, güey. O sea, por lo menos ya avanzó, güey. Vean esta cara, plebes. Vean esta cara. Y, güey, tiene apretado este fundillo, Ramón, güey. A ver, Ramón. Es, güey, a la vez, tío, güey. Ay, finche Ramón, güey. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡A ver, Ramón, Ramón, güey! Gracias, Ramón, güey. A ver, güey, quedó entre... No, sí es el chico. Es el... Es el... A ver. No, ¿ustedes qué dicen, plebes? Aquí dejen su comentario. No, yo siento que es el show. No, no llegó al show, güey. No, es que es... Tiene que llegar por lo menos. Si está de aquí para acá. es harina. Ok, ok. Para poder el show tiene que quedar de aquí hasta aquí. Ok, muy bien. Entonces, Ramón, pues toca castigo. ¡Vámonos! Entonces, ¿tú te vas a manchar con el Ramón, güey? ¡Eh, güey! Es que Ramón, ni modo, güey. Tienes que cerrar bien los ojos. Las cosas así son, güey, y cuando son... ¿Cómo se centró? Yo te voy a decir. Una, dos, tres. ¡Hija tú, madre! ¡Oye, te mamaste para allá que estabas enjarrando, güey! A ver, Ramón, ¿dónde vas, güey? ¡Eh! Por cierto, quiero aclarar, güey, que este pinche de mal, me están tomando la casa los plebes, ¿eh? Desde ahorita. Fue una broma, plebes, espérenla pronto. Le tomamos todo la casa, la barra de frente. ¡Eh! ¡No te mandé el local! A la vez, este es el primer castigado. ¡Ahí estamos, güey! ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Me toca, güey! Bueno, plebes, pues es el turno de el yo sí, integrante número 2 de parte de este show. ¡Eh! Este mal está mojado, insisto, güey. ¡No! ¡Estás loco, güey! ¡Es verdad! Así te tocó el papel, güey, güey. ¡Ah! Pues ya es pedo de fábrica. ¡Empezamos! ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡Sí, sí, güey! ¡Mi perro está mal, güey! ¡Qué güey! ¡No mames! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dane, dale! ¡Él a tierra, amor! ¡Ahí no mames, güey! ¡Ese güey! ¡Ahí! ¡Es un repago chingo! ¡Es que tienes que llevártelo en primera, güey! ¿Ves? ¡Ahí va, ahí va! ¡Peña! ¡ biksu, ángel! ¡Äl, ál! ¡Ah! ¡La bestia! ¿Por qué esa técnica no la usaste tú? ¡No, güey! ¡Quedo reír, güey! ¡se está moviendo! ¡H whey! ¡Jajajajaja! ¡Ah! ¡Una bestia! ¿Qué tienes, homi? El alcohólimetro es todo lo que es, wey. ¿Pero es a pecho, no? No, sí. ¿A pecho? ¿O a unos 50? ¿Qué pasa, homi? Yo le pongo unas abritas aquí, vamos a ver. ¿Algo más? O sea, ¿es sin parar, no? Sin parar, Harry. No, de verdad. Ah, pues, entonces, ¿qué chiste tiene? ¿Hubiera agarrado el show del otro? A la bestia. ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué te hace, wey? Está bien buena, wey. ¡Ascuela, wey! No mames, wey. Ay, wey, mejor tirate un pedo, wey. No mames, wey. Te cuente que destapaste el drenaje, oye. Ya, wey, ya, ya. Cierro, pues, así voy yo. Bueno, bueno, ¿estás preparado, Cristian? Sí. Respira. Ya bajamos y ya lo volvimos a hinano, porque luego no había nada. Ya se tiró y al otro lo está llenando. Está igual de lleno, o sea, le estamos echando la misma cantidad de agua que... Hubiéramos hecho un cáliz, wey, así, no, no, no. No, ya, jálate. Ahí va, pues. A ver. Eh, eh, no te preocupas pasar tanto para acá, wey. Yo no me he llegado hasta ahí. Porque no se hiciera tanta trapa, wey. El agua ya se está moviendo, machín. Sí, wey, es lo que te digo, wey. Dale, dale, dale. La cara, güey. Ve la cara, güey. En su vida, güey, todo tan concentrado, wey. Es que el agua se mueve. Sí se mueve, güey. Es que, y entre más que se le ponga, más vas a ver que se mueve más, wey. Mira. Deja que le ponga tranquilo, wey. Ah, ¿qué te va a poner aquí? A la verga, güey, ya, güey. ¿Qué es este miedo? ¿Por qué? Ya, con eso, Cristian. Ya, güey, con eso. Eh, wey. No, jálate, Cristian. Ya está mojado, rompete. Rompete, 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 rompete. Rompete, cálmese, 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 cálmese. Rompé, rompé. Eh, güey, no, mami, no se ha rotado, güey. No se ha rotado. No se ha, no se ha destrozado. Güey, es esta madre. Digo, yo creo que estás saliendo bien, ¿no? Estás saliendo muy bien y. Ahí va, ahí va. Este trascuta. Consiguites la cara que trae, güey. Cárame, cálame. Güey, va a llegar a John, güey, ya lo viste, güey. Te aportino, güey, no te crees y te aplomo, güey. Ahí vas a llegar a John, güey. No vas a llegar. No, 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 no. No, güey, no llegué a John, güey. Ni pedo, güey, vamos. Juego, ¿por qué se me atobó tanto, güey? Vamos con una buena harina a la vez. Amigos, ahí llegó este momento. Ahí se escuchan ruidos de golpes y todas esas que están trabajando aquí afurito y se escucha más chino en toda la casa, ¿no? Así que. Un pinche comió bien loco. Dale, 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 Rompón. ¿Un qué, un qué? Un pinche comió bien loco. Dale. Tres, dos, uno. Se mamaron a la vera, güey. Se mamaron, güey. Te vamos a ver qué pedo. Te vamos a ver qué pedo. Ramón, güey, ¿cómo te sientes ahorita? ¿Cuál es tu expectativa ya de tu segunda oportunidad que tengas, güey? ¿Qué te vas a ganar aquí, Ramón? Yo. O sea, ¿qué es lo que tú crees que te puedes ganar, güey? Pues no sé, güey, pero yo le voy de pérdida o al shot o a los mil. Ay, ya, güey, va por la fe. Güey, qué culo se miran a la vera. Es que me puse blanco. Es que me puse blanco y me va por la versión. Déjalo ya. Dale, dale. Jalese, pariente. Jalese, jalese, jalese. Dale, Ramón, dale, Ramón, dale, Ramón. Dale, 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 dale. Y ya se le va a tirarle por este lado, güey. Sí, güey, se le tiró. Aguate un poquito, aguate un poquito. A la verga. No, pero es que pedo que no le caiga enfrente. Porque ya nomás le caiga enfrente. ¿Ve listo, hermano, Ramón? No, güey, pero ¿por qué? Dale, Ramón. Es que me está presionando, Ramón. Pero dale, Ramón. ¡Ramón! ¡Ramón, no mames, Ramón! ¡Ay, Ramón! Güey, no puede salir de la harina, güey. No puedo creer que sea tan malo, güey. ¡Ay, güey! No creo que sea tan malo, güey. Dale, no, dale, no, dale. ¡Ramón, hoy! ¡Ramón, hoy! ¡Ramón, hoy! ¡Ramón, trae una cara, güey! ¿Por qué no? ¿Por qué no la vas a hacer, Ramón? Y sí, güey. No, no la vas a hacer, Ramón. A la bestia, va a llegar el shot. Va a llegar el shot. ¡Ay, no! ¡No! Sí, sí llegó. ¿Sí, el shot? Sí, sí, el shot. ¡Ese rato! Y la, güey, se le abrumció bien, güey. No podemos salir de ese pedazo, güey. No, güey, ¿a poco? No, algo tiene ahí, güey. Como que ahí tiene el tope, más. Ahí le pusieron todo. Dale, 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 dale. Vamos por el shot. Lo que tú quieras. Lo que quieras, lo que quieras. Lo que tú quieras. Jálate, vámonos. Trata, güey, que sean los más a tope que sea. Yo, güey, yo, ahí me quedo tantito así, güey. Más o menos. Dale, a tres. No, 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 güey. No, no. No, dale, machi. Una, dos, tres. Dale, vámonos. Una, dos, tres. Así como acá. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡No, güey! ¡No, güey! Amigos, en esta segunda ronda puse el Ramón. Yo creo que ya queda eliminado. Quedas eliminado, buen Ramón. No sé si ustedes aquí digan si puede hacer acreedor a una tercera oportunidad. Pero yo siento que no. Yo siento que vamos bien. Yo siento que en esta segunda ronda sí me puedo ganar por lo menos los tres mil pesos, plebes. Y pues, écheme muchas ganas y deséreme mucha suerte porque sigo yo. No sé, lloroño, sí, está igual que ahorita. Está igual que siempre. No, güey, ahí sí ponle cinta a la verga a los lados para que lo llenes más, güey. ¿Te vas a poner en ese plan para ya no jugar? ¿Qué? 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 ¿Qué si te vas a poner en ese plan? ¿La qué? ¡El plan! ¡No estoy gozando! ¡No, güey! ¡Cuál plan! Pues es el turno del Yossi, te toca. Estuvo llorando, ¿qué? Porque el base que nace y que quede ya. Que está muy bien. ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Hasta aquí lo hiciste tú? ¿Estás loco? ¿Hasta aquí lo hiciste? Ah, dale, 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 de tu gana. Lloro, aunque no fueras. Mira, ve, ve. Oye, de un jalón llegaste hasta el shot. Lo pusiste doble el papel, mamón, va. ¡Ay, se te cayó! ¡Concéntrate, hijo de todo, tu puta madre! ¡No, güey! ¡No mames, güey! ¡Yo así! ¡Yo así! ¡Yo no! ¡Yo no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No mames, güey! Y estabas llorando, ¿qué qué tal? ¡Uuuuuh! ¡Yo me lo gané! ¿Qué, por qué, por qué? ¡Ya me lo gané! Ah, bueno, agarra eso. Ya, si te toca el iPhone, no lo vas a agarrar. ¿Por qué no? ¡Oraya, agarrate el dinero! Ah, es cierto. Es cierto. No canta mi historia. No, güey. ¡Tómame! Yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía. ¡Eh, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, es el dinero! ¿Cuál, cuál? ¡Ay, Tyra! ¡Ay, Tyra! ¡No, no, no, no! El dinero, el dinero. ¡Eh, güey, no mames, güey! ¡Vete a la bestia, güey! ¡Eh, regresame lo que yo me di, güey! ¡No, no, no! ¡Era una broma! ¡Yo estaba como bromeando, güey! ¡Eh, tú sabes que es un juego, mamón! ¡Ah, en la guerra del amor! Este mundo es para los que se animan. ¡Esa mamá la dice el Ross, no seas mamón! ¡Ese está, pues! ¡Eh, güey, no mames! ¡No mames, 200 nomás, güey! ¡Mestimos mil cada qué? ¡Cuatrocientos! ¡Soy buen participante! ¡Para las copas! ¡Eso va por ustedes, gente! Ustedes vayan y ahí al instalar de ese bichurro y chobo que aquí se los voy a dejar y estos 2,800, 2,600 los vamos a sortear a la bestia. ¡En un JV, güey! ¡En un JV, güey! ¡Arre a la vida! ¡A la vida, güey! ¡Estoy 200 coloteas! ¡Es lo que queda! ¡Para abajo está el agua! ¡No, güey! Por la neta, aquí prácticamente tengo que llegar hasta acá porque si no, me voy a chingar de tomada. Y aquí ya se va a recorrer. ¡Eh, güey! No pensé, güey, que me fuera a ganar ese dinero, güey. Yo tampoco, güey. La neta, no pensé que me lo... A ver, dale, güey. De todas maneras, güey. De aquí a aquí le tienes que... Pero aquí pita otro premio, pongan otro. ¡No! Porque hay otro premio, güey. Ya como ya no hay otro premio, este equivale a ese mismo ya, pues. ¡No, mame, güey! ¿O quieres ser de esa madre? Por la nariz, chocomil. Por la nariz, chocomil. No, yo siento que sí, güey. Porque yo lo he visto así, güey. De que... Si se ven en el premio, ya... Este corresponde así, güey. A eso, güey. A huevo, a huevo, dale. Eh, güey, porque esa es la cara del Joker, güey. Me recordé esos... Me recordé esos videos de la India, güey, que... Y sale la pinche cara del vato bien rara a la vez. ¡Eh, dónde va! Así lo hiciste tú. No, señor, ni madre. Yo lo hice como por aquí. Ahí sí, güey, ahí, güey. Dale, güey. Ahí va. Ahí va, plebes. Ahí va, ya valiste, güey. Ya valiste, roña. Ya valiste, güey. Entre más lleno, menos agua, tiro, güey. Tiene que estar más retacado, pero ya te la pelaste, sí. Es que... Ay, papá, güey. Ya me tiró la agua, güey. Ya valiste, vergo. Otro orinazo, güey. No mames. ¿Cuál, cuál? Ahora, lejana, 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 lejana. Lejana, que se moje todo. Al último le toca, le toca a todos los juntos, todos los... Ahora, lejana, 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 que llegue el shot, 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 que llegue el shot. Y no, si llegaste al shot, papá. Ah, güey, no, mamá. Otra por dos unidas. Otra por dos unidas. Se vuelve, se vuelve. Eh, güey. Este yo quería echarse en la cara a alguien, güey, la neta, perdí la oportunidad. Es una mierda, tú, güey. En fin, chivate envidioso nomás porque yo gané la verdad. Y yo por el iPhone. ¿Qué tal, chinero? Te voy a saltar cuando salgas de tu casa la verdad. No, güey, güey. Vámonos. Ah, pues qué chiste es que se lo dejamos. Bueno, dale. Tiene que ser un trago, no, la cara, dale. ¿Cuál trago? No, no, no. Como, como tipo de... Ay, bien que en la fiesta. Ay, shot, shot, shot. Pero por eso un shot es un chorrito. Ay, estamos en la fiesta. Dale, güey, dale. R. No, está bien, güey. No seas, no seas culo, güey. Eh, güey, ya. ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? La N o la O. Tu tiempo se acabó. Ándale, no te hagas pese. No te hagas la... A ver si no me ha marcado copyright porque canta igualito. Está bien fuerte o está mal, güey. Ay, Dios mío, la pancha, güey. Ay, Dios mío, la pancha, güey. Ay, Dios mío, la pancha, güey. Ay, que está ardiendo por donde va pasando, güey. No, y le falta mucho, güey, correr. Sí, le falta mucho. Amigos, güey. Ya se desmayó aquí. Cristo está desmayado, ya lo vi. ¿Tienes todo aquí de atrás, güey? Le tomo la coca, no pasa nada. No, pues va a ser como un palomasco. Sí, 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 un palomasco, güey. Pinchita, yo que le pegó, anda llorándole. Bueno, pues hasta aquí va a que ir el video del día de hoy. Yo solamente les voy a decir una cosa. Y yo le dije, no. Si les gustó este tipo de video, déjenoslo saber aquí en sus comentarios. Si quieren una segunda parte. Y si lo hacemos con las cevichurras también para que salga más de madre. Y ponemos reto más importante, ¿verdad, güey? Híralo, híralo. Y, pues, plebes, ahora sí. Yo siento que hasta aquí va a quedar el video del día de hoy. Si les gustó, no sé. Sí, ya, 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 ya. La cara de... No se olviden de dejar su like, su comentario y suscribirse a este canal si uno lo has hecho. Y, pues, sin más que decirle, yo soy el Yossi. El Ramochi. Yo soy el Gris. Y nos vemos en el próximo video. Estamos desde abajo, puesto pa'l trabajo. Muchos comentando que somos puro relajo. Falta calidad, que nos falta seriedad. Seguimos creciendo siempre con pura humildad. Mucho criticamos de... Andas bien pedo ya, 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 ya. Con la gente no se, pero... Pero la gente es bien loco, todo eso. Y ya, me hace, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el pinche panzón? Vamos a besarlo. Ay, ¿qué dice el pinche panzón? ¡Gracias!